¿Qué es la vida? ¿Un frenesí o un freneno? ¿Qué es la vida? ¿Un frenesí? ¿Qué es la vida? ¿Una ilusión? ¿Una sombra o una ficción? Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Entonces, amigos, ¿qué es la vida? ¿Un frenesí o un freneno? Aquí seguimos al calor de alumbre, en Hinojosa del Campo, en Soria, rodeados de nieve por todas partes. Y desgranando estas charlas, que van a ir componiendo el frenesí y el freneno de la vida, de dos aventuras, que luego fueron más, pero en fin. Fueron el Pollo Urbano y el Grupo de Teatro Bifo. Pero bueno, tocábamos casi todos los palos, como ya os dije en el capítulo anterior, que estábamos hablando también de vídeo y tal. Bueno, pues, estábamos... Con unos deseos enormes de participar en todo lo que fueran medios de comunicación. Entonces, creamos nuestro, como ya dije, creamos... Yo creo que hicimos hasta tres televisiones hercianas. Fuimos pioneros haciendo la televisión por internet. Y una que nos encantaba, y a mí me sigue encantando, es la radio. La radio también tuvimos varias épocas, pero una que quiero destacar especialmente es cuando, en plena euforia, conocimos a un personaje muy importante en nuestras vidas de comunicadores, que fue Salvador Asensio, que había sido en sus tiempos el director de Radio Juventud. Fue fichado por el Heraldo, porque el Heraldo hubo un tiempo en que quiso hacer una amalgama de medios que luego siempre lo ha salido intentando y que siempre le ha salido mal, porque una cosa es el periódico, otra cosa es la radio, otra cosa es la televisión y otra los bocadillos de jamón. Cada cosa tiene su historia. Bueno, pues Salvador Asensio estaba de director en Radio Heraldo, que era una emisora de FM amparada con toda la estructura heraldiana y donde había gente allí, pues fantástica. Coco, la Brunet, que hacía unos programas súper divertidos. Bueno, total que allí fuimos nosotros con nuestra propuesta. Y bueno, nosotros porque yo, entonces, era una etapa que estuve con mucha afinidad, con Curro Fatas, que fundó en su momento el Puturru de Foix, y con el que viví etapas, unas muy buenas y otras menos buenas, porque claro, aquí la feria a veces es maravillosa y a veces te la clavan. Y como la especialidad mía ha sido que me den bastante, pues también en esta ocasión. Pero bueno, vamos a hablar del tiempo vivido en aquella etapa. Le presentamos a Salvador Asensio una propuesta de programa que se llamaba La Cafetera. Entonces, claro, teníamos todo el arrope del propio periódico, con lo cual, pues, la publicidad era inmensa. Entonces salía nuestra programación, nos hacían entrevistas, estábamos ahí siempre en el candelabro, como diría aquella. Y este programa de La Cafetera era un programa de los que se denominaban Despertador, que empezaba al punto de la mañana y duraba hasta las 11 o por ahí. Teníamos un montón de colaboradores, gente extraordinaria, Maite Chama, David, Ruiz, Curro. Bueno, y hacíamos de todo. Hacíamos unas secciones de horóscopo de risa, claro. Sección de noticias, hacíamos entrevistas, nos llevábamos a un político cada día, que todos perdían el culo, como siempre, por venir a un programa que estaba, pues claro, no solo es que estaba de moda, sino que funcionaba perfectamente. Y aunque era FM, la FM la dominaba la SER, con Radio Zaragoza, hasta que aparecimos nosotros que les empezamos a hacer daño. No sería en esta etapa de Heraldo, sino después, pero bueno, vamos a ir poco a poco. En este panorama que estuvimos, de repente aparece Radio Minuto. Radio Minuto compra la emisora de Radio Heraldo, y entonces nosotros nos fuimos a paseo. El señor que vino organizando Radio Minuto, quería que fuésemos a Radio Minuto, que se establecieron en el edificio Aida, pero nosotros estábamos un poco, porque era un señor que no conocíamos, y a nosotros la libertad que nos daba Salvador Asensio para nosotros, ha sido fundamental. Para mí, yo nunca jamás he podido trabajar, si no ha sido con unos jefes que confiaran en mí, y me dejaran absoluta libertad para hacer las cosas, porque si no, pues prefería no trabajar, o me hacía a mi propio medio, como ha sucedido con bastante frecuencia. Bueno, pues resulta que hechas estas operaciones, Salvador Asensio desaparece del staff, cuando se hace la compra, y entonces los Escola, con una gran visión de futuro, porque les salió estupendo, ficharon a Salvador Asensio como director, y nos fuimos a Radio Ebro, que era una emisora, que es la emisora que más tiempo ha estado en situación de alegalidad, una cosa que es incomprensible, porque se dieron licencias a todo, todo la vaca aparecía por ahí, y esta gente, con Radio Ebro, no les dieron la licencia, y estaban en esa situación, como estuvimos también nosotros, con la televisión de alegalidad, que es como una especie de limbo, pero era muy perjudicial, porque sobre todo, las empresas de publicidad, con el rollo de la legalidad, tenían sus más y sus menos, su miedo, y entonces naturalmente, por ejemplo, en el caso concreto de la FM de Radio Zaragoza, pues les decía a los anunciantes, no os anunciéis en el programa de estos chicos en Radio Ebro, porque Radio Ebro es alegal, y a lo mejor tenéis complicaciones, bueno, en fin, estas cosas. Naturalmente esto pasaba, porque les hacíamos mucho daño, en Radio Ebro lo pasamos pipa, pero pipa, pipa. Estábamos en la calle, no me acuerdo ahora cómo se llama, un edificio muy bonito, muy alto, que está entre, bueno, lo pondremos en los créditos estos, que pondremos al final, de cada charla de estas, haremos unas valoraciones, para poner los datos, porque la verdad es que yo no me acuerdo de todo, y a mí no me gusta estar con un guión aquí, por citar a todas las cosas. Bueno, estábamos allí, en la cafetera, que también tengo, todavía guardo la sintonía, la sintonía nos la hizo Puturu de Foix, que ahí, el de la cafetera, que se llamaba, se pasó a llamar el gallinero, en Radio Ebro, con un intermedio, en que se llamó la gatera, pero bueno, al final, era el gallinero, y la cafetera, que era la radio, para gozar. Bueno, allí, entre otros, trabajó, un principiante, periodista, periodista, que venía de Caratayú, que era, Fernando Rivarés, que luego ha sido, se ha hecho un líder carismático, y se les ha comido, los bocadillos, a todos los podemitas de la ciudad, a todos los socialistas de la ciudad, y a todos los de Izquierda Unida de Aragón, un hombre con, con una gran cabeza, sobre todo, un hombre, que, cuando era dirigido, y él se dejaba dirigir, era, un, un hombre extraordinario, un comunicador excepcional, pero, amigo, cuando él tomaba las riendas, de su, de su actividad, entonces, la cagaba, porque, confundía, muchas cosas, por ejemplo, cuando estuvo en Radio Zaragoza, pues al final, se creía que es que, la sed, era él, y naturalmente, le dieron puerta, porque, la sed, es la sed, y en la sed, se hace lo que dice, el jefe de la sed, como en todos los sitios, que tiene, un jefe, pero bueno, quitado esa historia, siempre ha trabajado conmigo, de colaborador, y yo he estado encantado con él, un gran tipo, aunque luego, cuando fue jefe, no se muestro, tan generoso, como, yo me mostré con él, no me importa, porque en total, en la vida estamos, para vivir y estar, y bueno, unas veces van bien dadas, y otras veces van mal dadas, pero bueno, la cuestión es que hacíamos un programa, excelente, bueno, nos comíamos a la FM, de la sed de Radio Zaragoza, por los pies, no había un programa, de tanto éxito, que era una cosa sorprendente, entonces, claro, todas las cosas que sucedían, tenían su reflejo después, en el heraldo, en el poliurbano, entonces, ya estábamos ahí, haciendo una especie de, sinergia, entre varios medios, la tele, la radio, y bueno, y con Saludor Asensio, pues ya digo, fue una etapa, excepcional, porque, la libertad era absoluta, este, los, los Escolá, era una familia, o solo una familia, que estaban muy vinculados al par, y entonces, el par tenía muy mala fama, todavía no se habían producido, esos apaños entre socialistas, y par que tanto éxito dieron, posteriormente, y entonces, era tan la inquina, que había entre ellos, que por ejemplo, el presidente de Aragón, que, en aquellos momentos, era, ya no me acuerdo, como se llama, bueno, don Pepone, le llamábamos nosotros, Pepe Marco, era el presidente de Aragón, y no había ido nunca, a Radio Ebro, entonces nosotros, previo, campaña publicitaria adecuada, le dijimos a los jefes, que íbamos a llevar allí, ni más ni menos, que al presidente de Aragón, y no se lo creían, que sí, que lo traemos aquí, que tal y cual, efectivamente, lo llevamos y se armó un cipote, porque claro, era como si enterra el demonio con cuernos, en casa del Papa, de Roma, porque los escolares, por lo visto, son cristianos también, y tal, bueno, total, que allí entró el socialismo, y ya no paró de salir, ya era aquello, pues bueno, los colaboradores, empezaron a venir colaboradores, más o menos vinculados a las izquierdas, las entrevistas que hacíamos, luego las trasladábamos, se repetían, porque ya sabéis, que los medios, es lo bueno que tienen, que luego, las puedes pasar a papel, o bueno, ahora con internet, pues ni te cuento, entonces la verdad, es que fue aquello, era escandaloso, nos lo pasamos, pero genial, ganamos dinero, por primera vez, porque teníamos un convenio muy generoso, con la empresa, y teníamos dinero, y podíamos pagar, no mucho, porque siempre lo nuestro, ha sido pagar poco, entre tres cosas, porque es mejor, porque si se paga mucho, pues la gente se sube, a no ser que claro, la cartera sea gorda, y ya está, bueno, pues esa fue nuestra etapa de radio, que luego, la combinaríamos, bueno, ya pasamos de la radio, a la televisión, y ahí fue otro capítulo, porque ahí era ya producción, aunque nosotros se veíamos teniendo nuestra televisión, y hacíamos nuestros informativos, en fin, pero esta etapa de la radio convencional, es una etapa que quería hacer hincapié en ella, porque lo cierto es que fuimos campeones, tanto desde Radio Heraldo, y como en Radio Ebro, y siempre de la mano, de la extraordinaria mano, y la profesionalidad, de Salvador Asensio, al que traeremos un día, a estas charlas también, para que nos cuente, y recuerde, lo bien que nos lo pasábamos, así es que por hoy amigos, como está nevando sin parar, me voy a tomar unas cervezas, porque es que si no, tanta nieve, y no beber cerveza, te dan como escalofríos, hasta la próxima charla amigos, y no beber por lo menos. que no beber, y no beber. Gracias por ver el video.